No sé cómo decirte todo Me damos vuelta A ver, ¿cuál es? ¿Cómo te llamas? No, porque lo sé Un sueño de mi vida Se confundió Se confundió El resultado se encontró Ya me cansé de vivir ¿Qué es eso? Seguro que hoy me he dado cuenta No, no, ya me cansé de vivir Te lo juro que me cansé Todo, todo, todo Mi mamita se lo grabaron Ay, me llamo de broma Ya me cansé de vivir Ya me cansé de vivir He malgastado mis fuerzas Mira, viviendo deprisa Ya no doy más No me esperes, yo me quiero aquí Si te lo grabaron Así no me cansé de vivir Hacé lo que me cansé de vivir Ya no me cansé de vivir Me cansé de vivir Tiene que mandar ahí nomás Pero vamos por aquí ¡Bienvenza! Juanito Yo no sé cómo decirte que hoy He dado cuenta ¿Qué hizo venir? Que ya no me enloquece Que ya no me enloquece Que estoy cansado de vivir esta mañana Y me ha dado tanta prisa La vida no se aprecia Yo me cansé de vivir Improvisando para ti Ya me cansé de seguir Que ya no me quedo aquí Ya no me cansé de seguir No me quedo aquí No me cansé de seguir No me cansé de seguir Mis fuerzas Viviendo de prima No me cansé de seguir Viviendo de prima No me cansé de seguir 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 No me cansé de seguir